Hola gente de tu novio, para que nada estamos con un nuevo video Hoy veremos el partido de Argentina Verso Holanda A mi no me echen la culpa, yo no me ofre el partido Yo no tengo nada que ver La única culpable en este partido de la derrota de Brasil Tengo aquí y lo tengo marcado Esta mujer tiene toda la culpa, a mi no me metan la culpa Tampoco echen la culpa a este conche sumare El es holandés, el es holandés Abajo Holanda, arriba Gertín, hijo de puta Primero es el himno de Países Bajos, por favor Con todo el respeto para Holanda, por favor ¡Cállate! ¡Bajo! A letraje español, no, no, no No, 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 letraje español Vascuñán, malaya sea, no, no Y aparte italiano, no, no, no Verga, de País, falla todo, mano Empezó el partido, mano Voy a asegurarme que Luisito comunica no fue al estadio ¡Vamos! ¡Vamos, McAllister! ¡Dale! Mano, ¿pa' qué vienes? Si sabes que no te voy a hacer caso, weón ¿Pa' qué vienes? ¿Qué chucha quieres, mano? Cariño, lo que quieras tú Molina ¡No! El ritmo marca la diferencia respecto de Daily Limp Escucha lo que es esto, escucha Locántico, mía Es que, literalmente, el estadio es argentino No me la pueden pechear, weón ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Uy! La despejan Leo ¡Dale, cuña! ¡Por favor! ¡No, cuña! ¿Por qué eres así, hermano? ¿Por qué no le disparan nunca al arco, amigo? Viene la pregunta para Leo Toca, rebota en De Jong Se pierde afuera Y la gente se levanta Escucha, escucha No, ya ¡Dufrit! ¡Uf! Buena, buena, buena No hay penal, no hay penal Marico Era obvio que Holanda iba a tener todo el balón Si alguien empieza a presionar a Holanda La van a pagar caro Y van a volver a meter gol Como le pasó a Estados Unidos ¡Uy! ¡Uy, mamá huevo! Buena, dibu Marico, los holandeses Tienen ganas de meter gol Como sea, weón ¡Ah, que es una bestia, hermano! ¡Uy, Messi! ¡Messi! ¡Messi! ¡Messi le pegó muy mal! Mire, gente A mí no me sorprendería nada Que esto vaya al tiempo suplementario Porque Argentina nunca le ha ganado a Holanda En los 90 minutos ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Uf! McAllister ¡Ey! ¿A ves? ¡Ey! Amigo, por favor McAllister Marico, McAllister Hoy día es un partido espectacular de McAllister No lo niego ¡Uf! No puede ser que no llega Es que aquí es muy bueno Vamos, Depol Portini, amigo Julián ¡No! Buena contra que tiene Holanda con Gaspos Se la ha pasado un Fritz Maggio A la buena Otamendi Por favor Te pongo a la mano Dale ¡Qué valio! ¡Qué buena! ¡Faranta, la gente! ¡Muchas gracias! ¡No! 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 Qué golazo mío, qué golazo mío, qué golazo hermano, qué golazo de Molina, siempre, qué belleza dios mío, el gol a la diagonal de Molina, qué increíble hermano, qué increíble, no puedo andar, no, qué clase, vamos, 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 que ahora país de abajo tiene que buscar el gol, uy qué bonita para Cuña, vamos, Julián, 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 para Messi, cuidado, Holanda tiene muy clara la falta, La gargantina al lado de los holandeses se ve enano, huevón, despejala por favor, vamos, cuidado, buen despeje, cómo que María para Cuti Romero hermano, ah no, Cuti eres pendejo, Cuti, despejala, vamos Dibu, no, 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 se cayó solo, se cayó solo, no, otra María, a María, la terminó, grande, grande Dios, grande Dios, grande Dios, mira, yo creo que Dios nos quitó algo y nos va a dar algo amigo, Dios nos quitó Brasil, pero nos está dando Argentina man, Yo creo que Dios escuchó mis plagarias y por favor, díganme por el amor de Cristo que esa mujer no va al estadio, por favor, díganme que Alaska no está yendo al estadio Y bueno amigos, el partido se puede resumir que Holanda intentando hacer el partido argentino como lo hizo Estados Unidos, cómo así juro, cómo que Holanda está haciendo lo mismo que le hizo Estados Unidos Porque Holanda le hizo a Estados Unidos literalmente fue llevarlo hacia atrás, o sea, literalmente lo llevaba hacia atrás y que los marcaran Ellos querían que Argentina que lo marcaran, que los marcaran, que le dieran una presión para liberar espacio y poder hacer una contra rápida sin ningún problema Esperando que Argentina lo presione, nunca lo van a presionar, van a esperar que Holanda vaya a su área y cometan errores para aprovecharlo y ir a la contra rápida a Argentina Y qué bueno que Argentina ha hecho eso, la verdad me impresiona mucho de Argentina y arriba de Argentina y abajo de Holanda Ya empezó el partido ya No, libre, no Verga, estaba libre Mano, cómo dejan a Dunfrin todo ese espacio libre Buena Acuña, buena, buena, buena Acuña Mira Acuña, no, increíble Acuña Uy, Messi Uy, qué arquero, amigo Buena, McAllister, buena McAllister Increíble McAllister este partido Mira cómo la pelea McAllister, hermano Ay, Leo No le vas a meter a María, Leo No le vas a meter a María, no es con intención Me dormí con el juego de Croacia por cuanto goleó mi Brasil Uy, mano, no me jueguen así, que me da algo, amigo Uy, buenísima McAllister, McAllister, McAllister Va con todo McAllister Papu, Papu, Pelepool Tini, 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 por mi madre Vamos, Messi Leo, Leo, Messi Leo, uy, falta, 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 tiro libre Remate de Leo Uy, Dijon No Buena Uy, como al azar, que huevón Ah, que es muy bueno, amigo Dale Uy Uy, uy, uy Muchachos A ver, ver los lentes, a ver, a ver los lentes Dale, Messi, dale, Messi Me sirve Sí, dale, ahí va, le pegó, Messi ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Argentero, Argentina! ¡Argentero, sí! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Argentera! ¡Qué golazo, amigo! ¡Qué golazo! ¡Me sirve, amigo! ¡Me sirve! ¡Me sirve, güey! Buena, Dibu, buena, 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 Dibu Uy Ven que te conozco, hermano Ven que te conozco ¡No! No hay penal, no hay penal, no hay penal No hay penal Qué buen partido ha hecho hoy a Agertina, hermano Qué partido Molina, McAllister Acuña Son los que, la verdad, han hecho un partidazo, amigo ¡Gol! ¡Ay, Dios mío! A la mano del arranquero ¡Dios mío! ¡Uy, buena! No hay nada ¿Qué? ¡No hay nada! ¡Uy, no! ¡No! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol de Países Bajos! ¡Gol de Países Bajos! ¡Qué golazo, hermano! ¡Argentina 2! ¡Países Bajos 1! Hermano, eso era imparable Quiero ver esa jugada ¡No, no, no, no! ¡Qué golazo, amigo! ¡Qué golazo, amigo! ¡Qué golazo, amigo! ¿Qué le hicieron a Messi? ¿Qué le hicieron a Messi? ¡Ey! ¡Ey! ¡No, amigo! ¡La amarilla! ¿Para cuándo? ¡No! ¡Ay! ¡Oh! ¡Le regaló! ¡Vamos! ¡Vamos Lautaro! ¡Vamos Toro! ¡Vamos Toro! ¡Ay! ¡Ya! ¡Está fuera, mano! ¡Uy! ¡Se prendió! ¡Ey! ¡Increíble! ¡No! ¡Cómo se perdió este partido! ¡No, Bandai tiene que irse, mano! ¡Amigo! ¡Se volvió un paloco! ¡Niteralmente, amigo! ¡¿Qué?! ¡10 minutos más! ¡15 minutos! ¡La prórroga! ¡Uy! ¡Buena! ¡No dije nada! ¡Porque quería ver el remate! ¡Yo no dije nada! ¡Vamos! ¡No vas a cobrar falta! ¡Amigo! ¡Ya le está cantando a todos los holandeses! ¡Uy! ¡Uy, marico! ¡Están desatados! ¡Los holandeses están desatados! ¡Y buscan cabezazos de larga distancia, vamos! ¡Qué hueca le hicieron a Messi! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Qué contrarápida, vamos! ¡Ahí está el cunabuero, mano! ¡No le regales tiro libre! ¡No le regales tiro libre! ¡Yo no voy a ver, mano! ¡Cortito lo hicieron adentro! ¡Mirá vos! ¡Gol de Países Bajos! ¡Hay gol de Países Bajos! ¡Ha empatado el partido Países Bajos! ¡Rápido lo hicieron preparado! ¡Mano, no jodas, hermano! ¡No jodas, hermano! ¡No jodas! ¡Le regalaron 10 minutos, mano! ¡Literalmente! ¡Le regalaron una próloga, huevón! ¡Le regalaron una próloga! ¡Alaska, pa' que vaya el estadio, Alaska! ¡Pa' que vaya el estadio! ¡Pa' que vas! ¡Primera víctima fue Brasil! ¡Hora! ¡Argentina! ¡Sí, sí, sí, se armó, se armó! ¡Primera víctima, amigo! ¡Primera víctima! ¡Primera víctima! ¡Primera víctima! ¡No hay falta, hermano! ¡Seide 5 amarilla, mano! ¡Uy! ¡Centro! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡La que se falló ahí! ¡5 amarilla de Holanda! ¡Y 6 amarilla de Agetina! ¡Increible, amigo! ¡Ya acabó el primer tiempo, ya! ¡Oh, ya empezó el partido! ¡Lo siento, Apolo! ¡Centro de Messi! ¡Ay! Y el arquero, ¿por qué no se le fue la mano el balón? ¿Por qué? ¡Gol! No, debiste patear. Pues que canta, que canta, que canta. Amigo, este arbitraje es raro, mano. Literalmente está haciendo una falta. No hay tanta falta que desde el partido de Holanda a Portugal, hermano. ¡No! Buena, bota la buena. ¡Eso! ¡No! ¡Vamos! ¡Ay! Vamos. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, Dibu! Dibu, 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 Dibu. ¡Dibu, Dibu, Dibu! Lautaro. ¡Lautaro, no! ¡No! ¡Ay, qué parada! ¡Qué parada! Mano, ya no puedo más. Yo no puedo más así, hermano. Yo no puedo más así, boludo. No puedo así. Ya dos veces, hermano. Ya dos veces ya. ¡Vamos, Dibu! Ven que te conozco, ¿eh? ¡Vamos, Dibu, vamos! ¡Dibu! 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 ¡Ay, arquesero! ¡Ay, arqueero! ¡Ay, arqueero! ¡Vamos! Vamos, Messi, vamos, Messi, vamos, Messi. Ahí va. Le pegó. Messi, 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 Messi. ¡Y gol! ¡Vamos, Messi! ¡Dibu! Dios mío. Lo hizo Messi. ¡Una radio manejada! ¡Es Dibu! ¡Dibu! 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 ¡Ay, arquero! ¡Qué loco estás! ¡Anda, Jibu! ¡Anda, Jibu! ¡Increíble! ¡Increíble atapado del Dibu! ¡Ahí va Paredes! ¡Le pegó! ¡Gol! 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 ¡Argentero! 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 ¡Dibu! ¡Dibu! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Gol! 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 ¡Argentero! ¡Argentino! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡No! ¡No! ¡Inso! ¡Le pega! ¡Inso! ¡Afuera! ¡Afuera! Lo siento Luz de John, vete a la mierda de John ¡No puede ser! Digo soy yo de nuevo Le van a decir Pity White si fue la falla Le pegó goooool 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 Gool a Argentina Gool a Argentina Gool a Argentina Lleguimos La historia sigue Creer Cree ¿Cómo vas a creer en este equipo? ¡Bajo! ¡Bajo! Desde el minuto uno lo merece, Mariko Lo merece Desde el minuto uno lo merece Argentina Se lo merece hermanos lo merece, le gustó el partido Julio, no me gustó nada mano, Argentina no le gana a Holanda a los 90 minutos, pero en la prórroga y los penales, los tiene de hijo a Ejertín a Holanda chau